¡Beto, cómo estás! Hola Juanchi, bienvenido, ¿bien y tú? Aquí, emocionado de estar aquí en Monterrey. Bienvenido a Motorrad Valle. Creo que me vas a enseñar algo que no se ha visto nunca aquí en México. Yo estoy seguro que el concepto de Point of Experience te va a encantar. Es una agencia diferente, es una experiencia completamente diferente. Entonces vale la pena que lo conozcas, qué bueno que viniste, me da mucho gusto. Pues buenísimo, ¿arrancamos o qué? Acompáñame. Buenísimo. Vamos. Beto, cuéntanos, cuéntanos dónde estamos. Bueno, como te platicaba yo hace rato, el Point of Experience tiene diferentes áreas para que el cliente vaya interactuando con la marca y con su moto. Point of Experience. Es correcto, Point of Experience. Único aquí en Monterrey. Es el único aquí en Latinoamérica, de hecho. Bien. Ahorita estamos en el showroom principal y la idea es que el cliente pueda ver todos los modelos de la marca en todos los colores y ojalá con cada una de las especificaciones que le puedes poner a cada moto. Entonces cada espacio tiene una razón de ser. Aquí tenemos la exhibición de cada una de las motos que ofrece la marca. La idea es que tengas el inventario más grande que hay a nivel nacional para que puedas ver cada motocicleta, cada versión, cada equipamiento y cada color. Y realmente puedas ver cuál es el producto que más se adecuó a ti. Tenemos también la boutique. Una boutique en la que vas a encontrar todas las tallas y todos los modelos. La idea es que puedas experimentarlo todo y no llegues a un lugar y no encuentres la talla de tu camisa o la talla de tu pantalón. Que te puedas llevar todo lo que tú quieres. Probártelo y ver de qué se trata y por qué es tan importante un equipo especial de BMW, por ejemplo. Está impresionante. Lo recibimos aquí, le explicamos lo que es el concepto de la tienda, le explicamos su moto. Aquí hacemos una carne asada, te hacemos una fiesta porque vienes por tu moto y te diseñamos una ruta, no solamente por rectas aburridas. Buscamos rutas padres para que pases por pueblos mágicos, para que tengas curvas, para que tengas agua, para que tengas bosques y llegues a tu casa ya conociendo tu motocicleta. Buenísimo. Que donde se hace el asado es en la parte de arriba, que es un lugar increíble que ahorita vamos a conocer, ¿no? Es correcto. Como te decía, tenemos espacio para cada cosa. El área social más importante está en la parte de arriba. Ahorita te contaré de ella. Increíble, Beto, me encanta. Ahorita, ¿dónde estamos llegando? Estamos llegando al área social. Aquí es en donde se concentra más la actividad tipo club. Mariana. Hola, Mariana. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Hola, Juanchi, qué gusto, Beto. Estoy feliz aquí con Beto, que me está dando el tour de este lugar que está increíble. Creo que los amantes de las motos se van a ver locos aquí. Pues bienvenido. Le platicaba a Juanchi que este es el área social en donde tenemos diferentes espacios. Tenemos un área en donde la gente planea su viaje, planea su rodada. Si hacemos viajes a Europa, hacemos Alaska, hacemos Baja, hacemos los Four Corners de la ciudad, bueno, del país como tal, hacemos Sudamérica y se planea todo. Cuántos días, en dónde comemos, dónde repostamos gasolina, dónde hay talleres de apoyo, etc. Tenemos también un área de museo en donde hay recuerdos de cada lugar. Hay parches de Rusia, hay cosas especiales de Alaska, etc. Toda la memoria de los viajes. Exactamente. Hay algo que escuché por ahí que es lo que más me gusta a mí y que me causa curiosidad. Me encantan las motos, pero yo la verdad no sé ni cambiar el aceite. Y por ahí me cuentan que aquí hay una sorpresita para los principiantes de la mecánica. Somos los únicos que hacemos eso y es muy importante porque el cliente se involucra mucho con su moto. Es un hobby. Entonces, quiere saber exactamente la ventaja de ponerle un escape diferente, por qué le vas a cambiar un cáliper de frenos, en qué cambia ponerle un parabrisas u otro. Entonces, la idea es hacerlo aquí junto con él y decirle, mira, con esta llave, con este torque, por eso lleva este apriete, es como debe estar tu moto. Tenemos el área de barbecue. Sí, increíble. Donde estamos en Monterrey, tenemos que hacer un asado. Entonces, tenemos un especial con todos los diferentes tipos de asadores que hay y la idea es convivir en pareja, en familia o solo el club y comes. Entonces, comes, juegas, conoces motos, hablas con gente como tú, te diviertes, tenés un viaje. Y es este espacio en el que vas a venir un rato a estar con nosotros. No nada más vienes a comprar una motocicleta o a comprar ropa, vienes a vivir el motociclismo. No, la verdad es una experiencia única. Mira, yo que me encantan las motos, estoy feliz y definitivamente si es algo único, yo jamás había visto algo así en México. Entonces, felicidades, Beto, ahora sí que espero venir a visitarte más seguido, ¿no? La idea es que regreses y que traigas a tus amigos. Sí. Y aquí hagas nuevos cuates también. Tenemos que venir a visitarte mañana. Ahí estaremos de acá. Juanchi Torre, qué gusto tenerte aquí en Monterrey. Yo feliz de haber visitado y conocer este lugar, está increíble. Está maravilloso, ¿qué tal el viaje? Pues tranquilo, no se movió mucho el avión, entonces rico, mucho calor, ¿no? Aquí en Monterrey. Pero rico, rico. Mucho de todo en Monterrey. Pero sobre todo emocionado de estar aquí viendo esta chulada. Fantástica, me encanta. Soy fan directo. Desde que salió, desde que empezaron con la comunicación así de teaser, me volví loco. Y pues nada, ya hablamos de la historia, ya hablamos de lo que es la moto y pues está impresionante. Estamos estrenando la nueva joya de la familia. Y pues ahora vamos a hablar un poquito de accesorios y life and style. Es toda esta colección de Apple, que convive con la R18, que necesitaba su propio estilo. Que nos encanta, además. Que nos encanta, justo. Y ahí hay que combinar, ¿no? Tú sabes perfecto que esa onda de la moda es tu fuerte. Y entonces vamos a hablar un poquito de esos detalles. Lo que nos gusta. Lo que más nos gusta. La ropa. Juarearnos. La ropa, porque no solo es manejarla, también hay que verse bien, ¿no? Hay que verse bien. Claro, si la moto se ve bien, pues uno también tiene que echarle ganitas al tema. Empezando con unas muy buenas colaboraciones que hace BMW, con marcas que ya tienen mucho prestigio. Como es Hidon, para la parte de los cascos. Ok. Esta marca que ya tiene algunos años en el mercado, con cascos premium, muy ligeros, con piel de ternera por dentro. Entonces creo que viene a acompañarnos bastante bien. Y traen este look vintage, ¿no? Totalmente vintage. Abiertos. Abiertos. Tenemos el otro cerrado, pero también con este look muy vintage que perfectamente puedes combinar. Bubblies. Entonces, pues bueno, con London Sands vamos a poder empezar a hacer esto que nos gusta. Creo que es parte del heritage, es parte de las motos de este estilo. Poder hablar de qué le puedo hacer que sea mi moto, que se identifique como mi moto. Que sea parte de ti, ¿no? Que te represente donde estés, ¿no? Totalmente. Entonces, pues podemos cambiarle desde los escapes, el asiento por ahí, un kit para convertirla en bomber, que es esta parte donde el asiento, el solo seat va volando, no tenemos salpicaderas. Podemos entrar también mucho con los maquinados para las tapas, el boxer, el manubrio, el contrapeso, espejos, palancas. En fin, va a haber una cantidad de posibilidades que van a vivir sobre esta hermosura y nos van a dar la posibilidad de hacer las piezas únicas. Para que definitivamente sea tu moto. Totalmente. Y lo mejor que la dejes original, ¿no? Justo. O sea, toda esta parte es de puros productos originales de BMW Motorrad. Entonces, está increíble. Tenemos también la parte de la defensa para proteger tu boxer. Y otros de la posición, traes un posapié elevado para poder estirar las piernas. Aquí viene el posapié sencillo, pero también tenemos la huella completa. ¿Qué pasa? Igual para pasajeros, respaldos, no sé. Vienen muchísimas opciones que puedes tener. Oye, de la ropa, este, pues bueno, a mí me encanta, ¿no? Entonces, este, estoy emocionado porque nunca habíamos hablado de esta línea que están sacando para, para la R18. Partiendo de la misma línea de look and feel, literal, se enfoca esta parte del apparel, haciendo que la ropa sea, pues igual de amigable que es la motocicleta. Que puedes customizar hasta la propia chamarra, cambiándole los olemas, que vienen en cobre. Entonces, tienen dos tornillitos. Hasta tiene esta parte de craft, que lo hacen muy especial. Venimos con el rollo de denim también, rayitas, todo muy, muy en tendencia a lo que, a lo que implica un concepto de esta naturaleza. Algo que tiene esta colección que a mí me gusta mucho en lo personal es que puedes ir muy protegido porque tiene los jeans y las chamarras, todos los espacios para que puedas ponerle codera, sobrera, espalda y todo. Sin embargo, viene muy bien, adecuado para que no te veas todo tosco. Para que no parezcas robot y te veas cool, ¿no? Así es, bien. Entonces, no sacrificas la seguridad por el estilo ni viceversa. Aquí va todo junto y creo que es uno de los highlights que tiene esta colección. Robar seguro sin perder el estilo. Oye, y ya está a la venta, o sea, la línea de apparel de Life & Style de BMW Motorrad, ¿ya está a la venta en todas las...? En todas las agencias ya tenemos todo el apparel disponible, desde los cascos, las botas. Tienen un dulcito bien padre, protección punta-talón, chamarras de cuero. Y de accesorios, ¿qué es? Y de accesorios tenemos carteras, gogles, los guantes, igual con su detallito, el emblema de cobre, con su porcelanita. Entonces, todo, cada detalle con muy bien cuidado y siempre homenajeando al Heritage que tiene BMW. O sea, que trae mucho detalle. Tenemos dos partes, dos versiones. La parte en la que es de seguridad, protección, certificaciones y todo. Y la parte que nada más es de Life & Style, literal. Just for fun. Just for fun. Te ves cool, sin necesidad de estar como over-branding. Y puedes vivir la parte de la marca que tanto te gusta sin necesidad de... Vi una que me encantó, que trae el motor, el boxer ahí. Sí, también por ahí tenemos las playeras que vienen con estos gráficos también. Y me decías que tenían frases, ¿no? Sí, viene por ahí la frase de enfriado por aire en alemán. Otras frases donde dice mecánico en alemán también. El boxer impreso. Las rayas de las carreras de los 20s, 30s también. Y sobre todo creo que la gente que le gusta como el look vintage, Heritage. Pues la historia, que al fin y al cabo es lo que te conecta con la marca, ¿no? Las historias. Y detalles muy padres, todo en torno al ecosistema que representa R18. Y sobre todo el acompañamiento, ¿no? Que no solo es la moto, sino también es súper importante el usuario. Creo que ya nomás me queda que vayamos al vestidor a pedir todas las piezas y probármelas, ¿no? A ver qué tal están. Pero bueno, pues increíble. La verdad, se ve impresionante todo, la verdad. Excelente, Juancho. Es un gustazo que hayas venido hasta acá, hasta el norte, a conocer el Point of Experience. Y sobre todo que nos estés mostrando todo lo que R18 trae consigo. Este, vámonos a armar la carnita asada con la R18. Con la R18. Monterrey fue una experiencia extraordinaria. Y de la mano de Mariana y Beto, vimos el crecimiento de BMW en México. Además, la gama de A para el de la R18 está increíble. Haber conocido la agencia de Monterrey y a las personas que la conforman, ofrece un sentido de confianza que solo dan ganas de volver. Gracias, Monterrey. 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 Gracias.